La población expresa su satisfacción porque ante la pandemia del coronavirus y otras enfermedades, los médicos del sistema de salud público atienden con calidad. Pues yo me encuentro muy agradecida con nuestro gobierno porque vos sabes que estas consultas médicas, más la de que odontología son caras, porque solo la consulta, yo ya me había llevado al niño y me costaba este 35 dólares y eso es la consulta, la extracción, el tratamiento es otra cosa. En cambio aquí es gratis, ya me lo chequearon, necesita la extracción, en este momento el compañero lo va a hacer. Que vengan, que salgan de sus casas, que vengan a pasar a consulta, aquí están dando todo gratis. ¿Todo gratis y hasta los medicamentos? Todo, medicamento gratis, consulta gratis, buena atención. Niños, jóvenes, adultos mayores asistieron a esta actividad médica para atender sus padecimientos. En esta jornada se estuvo brindando consultas en odontología, pediatría, ultrasonidos, más la prevención del cáncer cérvico-uterino. Bueno, somos del Centro de Salud Morazán, estamos atendiendo medicina general a la doctora Rocha, mi persona que soy pediatra, la atención es a demanda espontánea, estamos desde las 8 de la mañana, hay medicamentos, hay atención odontológica, se está haciendo ultrasonido abdominal y pélvico, y se está tomando papá Nicolau para la detección temprana del cáncer cérvico-uterino. El acercamiento de la salud en barrios y comunidades es una estrategia gubernamental que permite la prevención y control de las enfermedades. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.